Los que no saben lo van a aprender rápidamente, nos dividimos en grupos y vamos a tener un tiempo de oración. Muchas gracias esta mañana por lo que nos has hablado por este tiempo de oración. La verdad que nuestro corazón está ya a la expectativa, ya en nuestro interior estamos en esa ansiedad buena, si se puede decir, en esa expectativa de qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Lo importante y lo lindo, lo hermoso es cómo tu pueblo se une para que tú lo puedas hacer. Este va a ser un tiempo donde Dios va a hacer algo tremendo en la vida de cada uno de nosotros y a través de nosotros en la vida de toda la gente que alcancemos. Qué privilegio ese, ¿verdad? Gente común, gente normal, gente que nos mostramos gran cosa. Somos transformados en la primicia de Dios, en la idea de Dios, en el plan de Dios, en la gloria de Dios. Padre, gracias por llamarnos aquí, por invitarnos a participar contigo en la expansión del conocimiento de tu gloria. Miren a tu alrededor porque este grupo, así como no lo ven, no lo van a ver más. A partir de ahora va a crecer, crecer, crecer. Y van a ver el sábado que va a haber más de doble de la gente que ustedes tienen de alrededor, seguramente bastante más de doble. El mundo sepa que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Jesucristo se hizo uno de nosotros por amor a nosotros. Que Jesucristo murió y resucitó conforme a nuestro Evangelio. Y que Jesucristo vuelve a estar en los que somos ellos. Y que Jesucristo es el Hijo de Dios.